En Buenos Aires de Punta Arenas surgió una idea que ayuda a muchas familias, se trata del conocido trueque. Y es que en medio de la situación que se vive por la pandemia del COVID-19, unas 3.000 personas vecinas de este cantón están practicando esta actividad comercial. La iniciativa la desarrollan los hermanos Yesenia y Sebastián, quienes crearon un grupo en Facebook denominado Trueque Buenos Aires, que ya tiene más de 5.000 miembros. Bueno, la iniciativa nace a raíz de lo que es el COVID-19. Pensamos acá en la casa una manera solidaria, una manera de apoyarnos entre la comunidad. La idea principal del grupo es que sean intercambios, ya sea de un producto o servicio, una comida o alguien que hace una chapia o alguien que hace servicio express y puede intercambiar ese servicio por algo más. Esa es la idea sin que haya un incentivo económico de por medio. Desde productos como verduras, fruta, ropa y hasta una pareja de chompipes ha sido parte de la actividad. Mi idea es hacer trueque básicamente para captar recursos, en este caso alimentos, para familias con pocas oportunidades. Por ejemplo, conozco personas que tenían producción de aguacates, de guavas, qué sé yo, y tal vez no tenían el dinerito para comprar víveres y entonces las han intercambiado. Hemos podido relacionarnos entre varias personas que no teníamos conocimiento. Además, poder darle una utilidad a los frutos que tenemos en nuestra casa, que por ser pocos, se nos pueden poner malos. Bueno, ha sido muy importante, bueno, primero porque las personas nos llaman para venir acá, verdad, bueno, hoy aquí donde lía a recoger, este, trueques que hacen ellos, verdad, hoy vengo a recoger unas matitas de apio. Esta práctica del trueque Buenos Aires está trayendo muchos beneficios a decenas de familias del Cantón.